hoy donde está la cámara que no la veo oh bienvenido a youtube hoy 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 a un nuevo vídeo reacción el que no se ha suscrito lo invito a que se suscriba que se toma segundo lo va a esperar no se suscribieron a la campanita para que tú no notifique cuando ese servidor saque este nuevo vídeo y el que no me voy a dar anterior lo voy a dejar ahí el que no me sigue mis redes sociales y mi instagram lo voy a dejar ahí el que guste interesado y que uno tiene que ir antes para que puedan ver la diferencia y aquí te les puede ser el link de la dirección que la otra información y el que guste y quieres sólo para el próximo vídeo sólo comenta la caja de comentario que se suscribieron y de un saludo para el próximo vídeo no te sabe que a los cinco mis seguidores les estaré dando cuatro personas 50 dólares o dos personas 100 o no para detenido ciento a sus buses ustedes saben faltan como 200 estábamos ahí mismo dice que fallo me puede siga las instrucciones mandan una captura que me sigue a mi canal de youtube y a mí será que se permite parar bajo la descripción y estarán participando ya él y la más viral con mi sol is back trolla remix vamos a ver que nos trae que está vuelta ya él y la más bien y hace mucho tiempo que no salga ni perreos hola ese perro cama de control a tengo mucho tiempo que no salgo sola y perreo sola para que vea demostrando que se lo tenía callado porque mucha gente decía la criticaba que no que porque está con anuel que porque está con six nine que ella puede sacar su barra sola no tiene que depender de nadie es una mujer hecha y derecha colaboración se la tenía calla que no lo esperábamos y me hizo les va y recogió cuatro millones de reproducciones en cuatro meses pega o feo no me huele a pegado ahí puede ver la piri del show de carlos durán tala gg también que yo sé olifán y salen en el show de carlos durán y muchos otros influencias muy duro muy pegadoso si paso mucho el vídeo es porque no quiero que me den copyright déjame enseñar una demostración que me pasó en mi canal mire cómo puede ver copyright que tuve que volví a subir el vídeo no es que no quiera pasarlo mucho que yo sé que hay mucho que me critica me van a criticar que porque lo pasó mucho no porque quiera seleccionar mira lo que pasa me manda a cortar a cortar casi 80 por ciento del vídeo mira todos los cortes porque no lo posee con tiempo es lo que le digo trato de pausar los menos posibles pero son requisitos si no youtube no me lo permite subir discúlpenme pero que lo disfrute suelta la vida dame sonido para mí no me tiene de volar me tiene de volar me tiene de volar oye vayan para ganarle ya el y la más viral cuenta con un millón de reproducción en veinticuatro horas pegado feo mi gente y no se la pierda que viene la entrevista de la reacción de jay juan atrás o no se la pierda que no se la pone le da como dos y hay que probar material para ver si uno se lo va a comer no gusto uno va a comprar algo que no le guste pocas palabras pero está diciendo dijo el otro se vio el compañero nunca dejó que mi sentimiento dependa de un cuero yo por una parte no te quiero desactiva esa bomba mueve lo cuero hace mucho tiempo que no salga ni perreos ven no deje que su sentimiento dependa de un cuero ve el mundo ha pasado por eso todo el mundo ha sido un sufrío todo el mundo le han pegado su cuerno todo el mundo ha pasado por todo mi gente ser parte de la vida a veces un cuerno una mala jugada una mala decisión es una marca de aprendizaje solamente seguir para adelante levantarse no rendirse es parte de la vida a veces hay que tropezar para venir más fuerte y eso es parte de la vida dedicación disciplina consistencia de cualquier propósito de la vida y querer es poder tú eres tu límite siempre lo digo que me está bien tú eres tu límite no coja comentario negativo ve lo positivo y lo negativo conviértelo en positivo me huele a pegado feo suscríbase denle like cuál es su parte favorita quién se desarrolló mejor de los muchachos y con quién le gustaría ver una colaboración con Jailene déjalo bajo los comentarios a veces me sube yo agarrate cuando tú andas trola y esa moliqueta de control viendo la vida doble día por si tú no lo sabía voy por ti cuando me ponga trola bien rico ponme a bola bajito ojalá que no lo tenga chiquito a mí me gustan grandes jugos y bonitos bueno bueno dijo ella que le gusta grande que no lo tenga chiquito dice ella bueno ustedes creen que queda dejando caer su puya déjalo bajo los comentarios se lo voy a dejar de tarea mmm bien rico ponme a bola bajito ojalá que no lo tenga chiquito a mí me gustan grandes jugos y bonitos la piri escena vía de pico ¿con quién fue que se besó con la Gigi? el diablo pero la piri tenía hambre era el diastre piri oye con los ojos abiertos es mi día piri mía personal muy dura muy dura ahí está colgate también que pertenece al show de Carlos Budrán muy duro también de Miami bendiciones para todos ustedes que me están viendo y bendiciones para el show de Carlos Budrán que lo consumo al 100 de verdad puedo decir que me alegra mi día es uno de los videos que yo más veo y en verdad tómate tu break eh Carlos Budrán te entiendes ¿verdad? a veces hay que coger su break su pausa para venir más fuerte ¿tú me entiendes? y espero algún día conocerlo a los muchachos ¿verdad? sería un honor y una bendición para mí con mucho gusto algún día si Dios lo permite dejémoslo en manos de Dios a veces me sube yo agarrate cuando tú andas trola y esa moliqueta te descontrola no me chocas porque a veces te he visto sola y yo lo quito que llegue la hora de bola me tiene de bola ese fulín de bola me tiene de bola ese fulín de bola eso lo que me gusta es que se apoyen mutuamente los artistas los influencers eso va para toda mi gente eso es lo que me gusta la unión no el chisme mi gente que al final del día la vida sigue mi gente dejen ese chisme vean lo positivo de la vida un obulto te tienes te fulín hay de bola te bola hay de tienes te fulín la chivirica se juntó con el metizo yo bi-bi-bi-bi-ba-ba-ba mestiz is back duro duro el video muy sencillo en verdad vuelvo y lo digo no soy una persona en verdad que valoro mucho el video si no me concentro mucho en la barra déjalo bajo los comentarios si le gustó más el normal o el remix déjalo bajo los comentarios igual está leyendo los comentarios de su puntuación y ya ustedes saben gracias por el apoyo siguen las instrucciones vuelvo y lo digo ya estamos ahí faltan 200 para los 200 dólares que le estaré dando a 4 de ustedes o a 2 o uno pare de tenis es su decisión ya ustedes saben estamos ahí pero tengo una sorpresita nadie sabe ojalá que sea alguien que me ha estado apoyando fielmente desde hace mucho tiempo porque si leo todo mi comentario y que otro video reacción le gustaría que yo hiciera y con mucho gusto lo hago ya ustedes saben básicamente de aquí es el video de hoy y el que no se ha suscrito le invito a que se suscriban que es 2 más segundos lo va a estar esperando se suscribieron denle a la campanita para que tú lo notifique cuando este servidor saque otro nuevo video ya ustedes saben stay tuned para que te vayas ¡Suscríbete al canal!